casi almorzar vamos hola gente buenos días, buenas noches buenas tardes a la hora que voy a ir a ver este video ahorita van a ver la reacción de mami al contarle que me hice un tato como dice como dice que dijo bien bien, la chimichanga la chimichanga como no me voy a acordar yo voy a acordar del bomboncito bien, como no me voy a acordar de la bombon ahí anda si fuimos al río la peluquita que andaba dejando ahí en el aeropuerto que llevó la llevó el frijol vamos a ver cuál es la canción de la ña Carmen ahora que voy a acordar de todo ya ña Carmen yo le quiero decir algo le quiero decir algo mírame pero yo no quiero que se vaya a enojar ¿estás paseada? no pero mire pues, mírame sí, 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 estoy viéndolo no, mire yo le voy a acordar de allá deportado ¿por qué? pero la niña no dejó que hiciera eso pero es que no, ni yo ya estoy viejo no díjale que se iba a traer a la niña Carmen la niña no dejó que hiciera eso ni se dieron cuenta cuando me fui de aquí niña Carmen, no es cierto mami le voy a cortar la mano le voy a cortar la mano le voy a decir nada pero me quiero hacer otro aquí, ve aquí el brazo voy a venir para acá hazme lo que quieras una vez me ves en la frente ¿qué tienes? no mire pues pero no es nada malo niña Carmen es como el el de El Salvador como lo de las montañas y todo eso no, tampoco es nada malo lo que cuenta tienes pero mire donde está pues sí pero pero tal vez niña Carmen tal vez a mí no me pasa nada díjale que es mentira pero aquí es moda mire la Yanin mire mire la Yanin si tiene el pincito además porque no se le manda a la niña Carmen para que le dé a la niña Carmen de comer puncho y coma carne le voy a mandar el dinero a la niña Carmen el viernes porque dice que en lugar de estar gastando en ojos volados para que lo metan a uno porque es mejor comer para engordar niña Carmen si este no me costó este me costó como 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 200 este y el que me quiero hacer aquí en el brazo me va a costar como 700 y algo 750 creo niña Carmen niña Carmen niña Carmen ¿qué es lo que pasa? pobre de usted nosotros macarrones estamos haciendo macarrones con huevos duros el menú el menú no no así bien baratos niña Carmen niña Miguelito señor 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 no me regaña no me regaña pusieron el pausa el video el video otra vez ¿por qué puse el pausa el video? no me voy a salir con una pata más larga aquí niña Carmen solo me voy a hacer dos este que me he hecho ahorita y el que me voy a hacer en el brazo vaya pero estoy aquí ahorita y como aquí es moda no voy a hacer cosas después que se vaya a arrepentir después como el pobre negro porque yo creo que he contado ahorita de tonto pero aconsejé ahora se repite que en el último día haberse hecho eso regalar ejercito yo juro porque los tengan presos cuidado noña Carmen son tatuajes falsos estos se quitan usted la mente usted la mente niña Carmen esto se quitan esto es falso ve ve esto no es tatuaje usted cree que como soy yo de miedo para las agujas voy a dejar que me metan 20 agujas así noña Carmen yo soy tonto pero no exajero mire esto lo he hecho solo para darle chile a la gente de El Salvador que me critique más de lo que me critica son con volados me lo he hecho me lo he hecho no voy a hacer bien que también lo quiero no con piedra ¿qué? 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 era una broma para el video pero esto es falso esto es falso no crea ah vaya vaya eso me gusta que sea broma ojalá primero Dios que nunca se le vaya no me gusta no no me gusta que nunca se le vaya ocurriendo que vaya a pasar por la mente eso eso ni lo piense niña Carmen yo si me voy a hacer uno o dos más niña Carmen mire 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 Es mentira. Sí, yo sé, yo así le digo. Y la señora me va a preguntar, ¿no? Así le digo, le digo yo, dice que es para que la gente hable allá, le digo yo, no, le digo yo, deja de andar en eso. Mire. No es verdad, niña Carmen. ¿Cuántos de los lobos se le ha mandado? ¿Ah? ¿Cuántos de los lobos se le ha mandado? Sí, usted, oye, ¿estás oyendo? Oye. Es mentira, niña Carmen, son tatuajes falsos que cuando se baña se le va a quedar. Ya me bañé y no me quitó. Ya superó un día. No le creas, niña Carmen, aquí. Tan rápido. Mira, tan rápido, se le perdió la mente, se le olvidó que estaba en Salvador, está terrible, le dije yo. No, no, no. No, 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 no se preocupe. Eso sí jamás en la vida va a ver usted un tatuaje real en mí. Aquí tiene buenos ejemplos, niña Carmen, malos ejemplos no. Está bueno. Ay, cuídemelo bien, y mira, cuando no le da a casa, ahí está el lomo. Ok. Todo el lomo lo mandé. Ok, niña Carmen, aquí le estaba diciendo a la Yanny y yo regañándola. Yo vengo a hacer dos más, niña Carmen. Vamos a comer. Cuídese, niña Carmen, que Dios la bendiga. Saludes a don Miguelito. Gracias, gracias por tenernos a los muchachitos allí. Que Dios la bendiga. Igual a usted, niña Carmen, cuídese. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.